En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón. Agentes de la Policía Federal encontraron una fosa clandestina en el fraccionamiento Las Fuentes de la Ciudad de Durango, en donde se han extraído cuatro cuerpos y se realizan excavaciones en dicho lugar en busca de más cuerpos. Ah, dejen que pasen aquí, por allá. Rechazan obispos a los cristianos vocacionales bautizados que solo asisten en bautizos o primeras comuniones, por lo que los exhortan a tomar conciencia de su fe y sacramento y dejar de ser este tipo de cristianos que no se comprometen con la Iglesia, aseguró el vicario de la Catedral, Antelmo Benítez Marín. Somos una comunidad de comunión y de participación. El nuevo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos de la CNOP, Adriana Adánis Quiñones, manifestó que en el Partido Revolucional Institucional prevalece la apertura y unidad, pese a los grupos y corrientes. El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Luis Tomás Castro Hidalgo, aseguró que previamente se había firmado el convenio de intercambio estudiantil con el país de China. Sin embargo, apuntó que el gobernador Jorge Herrera Caldera se adelanta unos pasos para concretar el proyecto. Exacto, el señor gobernador se está adelantando las gestiones. El municipio de Durango será a cargo de la atención y tratamiento médico que requieran las personas lesionadas por una granada en la planta de transferencia y compactación capitalina, aseguró la regidora Carmen María de la Parra. La directora de Promoción Turística Municipal, Yasmin Barrera Compeán, consideró que la inseguridad no ha inhibido el turismo, pues hay hasta un 70% de ocupación en las cabañas, 40% en los hoteles y en los tranvías se tiene el registro de mil visitantes diarios. Dato que es muy natural por la propia temporada, se espera un aumento en los próximos días. Se mantiene en 100 el número de conductores ebrios los fines de semana, puntualizó el subdirector de Vialidad José Guadalupe López Carvajal, quien exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia para evitar las multas y sobre todo los accidentes. La propuesta del expresidente de la Asociación de Deportistas en Silla de Ruedas, Manuel Flores Arellano, para que la credencial de transporte funcione en los taxis, se tomará en cuenta hasta que se deconcrete el Consejo Municipal de Discapacidad. Así lo dio a conocer el regidor periodista Gabriel Montes. De que la credencial sea para los camiones y para los taxis. El programa de descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad para el transporte público federal son vigentes, afirmó el subdirector de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nicolás Quintero Montgomery, dijo que la demanda se incrementa durante la temporada vacacional. El delegado de la Secretaría de Economía, Víctor Hugo Castañeda Soto, manifestó que los créditos son insuficientes, pero ayudan a incentivar la economía en algunos sectores. Expuso que este mes se entregarán 20 millones de pesos por microcrédito. Es una visión sesgada la que tiene el exmilitante panista Guillermo López de Lara, manifestó el diputado federal Bonifacio Herrera, quien fue criticado por este actor político y afirmó que durante su dirigencia se lograron ganar la senaduría y las diputaciones locales y federales. La queja que se interpuso en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es para que se investigue el robo de la boleta de la elección de la Asamblea, manifestó Claudia Hernández Espino, quien dijo que esta es una queja y no una impugnación a proceso. Busca el gobierno del Estado entre los empresarios padrinos para el programa de sustitución de casas de cartón dentro del programa Crecemos en Vivienda, así lo da a conocer al titular del IBET, Francisco Javier Hernández. Presenta al Partido Acción Nacional una iniciativa para que se le apliquen al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Pública los exámenes correspondientes al control de confianza, esto de manera periódica, así lo da a conocer al diputado José Antonio Ochoa. Con el fin de salvaguardar la vida humana en los puertos durante el periodo vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo acciones de orientación, auxilio, búsqueda y rescate. El sistema estadounidense de niveles de alerta de amenaza terrorista establecido por colores y en vigencia tras los ataques de septiembre de 2001 será reemplazado por un nuevo sistema, anunció la Secretaría de Seguridad Interna, Janet Napolitano. La muy anticipada pelea entre los pesos completos de Ademir Klitschko y David Hay podrá realizarse el 2 de julio en la Arena Imtex, en Hamburgo. La banda australiana Air Supply abarrotó la Plaza de Armas y su concierto realizado en el marco del 25 Festival Cultural de Zacatecas, donde interpretaron su repertorio de éxitos melódicos de la época de los 80s y su más reciente disco Mumbo Jumbo, que publicaron el año pasado. Por mi parte es todo, yo soy Nayeli Olagues, los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.